Ya están aquí, ya llegaron las noticias del Barça, ¡vámonos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las noticias del Barça. The Barça News is in the house, con las mejores informaciones del día respecto al equipo culé. Todas aquí recopiladitas en este vídeo, como siempre, con las míticas, antológicas y legendarias noticias del Barça. Ya estamos aquí con todas ellas, pero antes de empezar con ello, tengo que pedirte que te suscribas al canal, porque hay mucha gente que ve los vídeos y no está suscrita, y está feo hacer eso, por eso te pido que te suscribas, lo puedes hacer justo aquí debajo, para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día, con toda la actualidad en el mundo del fútbol, y además también te quiero recordar que, oye, si te gusta el vídeo no está de más que dejes tu like, que mucha gente se le olvida, a mí el primero, muchas veces cuando veo vídeos por ahí no le dejo el like, si me gusta y está mal. Si te gusta el vídeo, deja tu like, hombre. Empezamos hablando del FC Barcelona, días después de esa victoria en los penaltis ante el Tottenham, sin ninguna duda, un gran partido que hizo el FC Barcelona, quizá dos partes diferenciadas, una primera muy buena y una segunda muy mala, lo he analizado antes en un vídeo, pero sobre todo, por encima de todo, destacó el partido de Arthur Melo, al cual Ernesto Alverde se refirió de esta manera después del partido, aportarle mucho al Barça. Bueno, es un jugador que pensamos que nos puede aportar muchas cosas, ya lo ha demostrado hoy, en cuanto a tener la pelota, darnos salida con el balón, incluso luego llegar a zonas de disparo y hacer lo que ha hecho hoy, no voy a decir que es pronto, porque es prontísimo, ya que vamos a empezar, y esto ya sabemos cómo va. Gran partido de Arthur Melo, que la verdad que después del encuentro estaba francamente contento con su actuación. Entonces, creo que no podría haber empezado de un mejor manera, ¿no? La equipo está jugando bien, con la victoria, haciendo gol, entonces está siendo un momento mágico. Y si os preguntáis cómo fue la actuación de Arthur Melo, pues bueno, uno lo sabe, estoy trabajando en televisión y por lo tanto estoy haciendo reportajes de este tipo de cosas, partidos y demás. Me gustaría poder compartir las imágenes aquí en este vídeo, pero no puedo por tema de copyright en YouTube, pero os dejo en la descripción justamente los enlaces a mis redes sociales donde podéis ver en mi reportaje sobre el gran partido que ha hecho Arthur que puede hacer para Deportes 4 en televisión. Así que os dejo aquí abajo el enlace en la descripción por si os queréis pasar. Pero más allá de eso hay que decir que eso, que Arthur debutó con el Barça, también debutó Clement Lenglet y Malcom, los tres fichajes del Barça, debutaron en ese partido ante el Tottenham. También jugó, por cierto, de titular Munir el Haddadir. El futbolista que se va a quedar en el FC Barcelona marcó el primer tanto del equipo culé, fue el que inauguró la pretemporada y el año en cuanto a goles para el Barcelona. Siendo alguna, el partido de Munir estuvo bastante bien, bastante acertado de cara a portería, también bastante bien en la presión y en la movilidad que aportó ofensivamente al Barça. Y así hablaba del Ernesto Valverde. Creo que es bueno para nosotros que en el caso de Munir, que es un delantero, se relacione con el gol, se relacione con el equipo y además le pedimos eso, movilidad. Y desde luego somos conscientes de que el año pasado superó una prueba complicada, porque al final vas a un equipo que no conoces, como será la vez, y al final la larga terminó funcionando. Parece claro que Munir se va a quedar, o por lo menos según habla Ernesto Valverde, parece cada vez más claro que está convencido en apostar por el futbolista hispano-marroquí. ¿Esto qué puede provocar? Pues que se marche Paco Alcácer. Había vuelto ya en transe con el grupo, pero quizá Paco Alcácer tenga también las horas contadas en el Barcelona. Es la que tiene buenas ofertas, productora antes de la Premier League, y que el Leicester City puede ser su próximo equipo, que ha preguntado por él en las últimas horas. Así que Paco Alcácer cada vez más lejos del Barça y Munir más cerca de quedarse. En ese partido, por cierto, vimos a Bartomeu junto a Julia Roberts. Madre mía, Bartomeu, hey, qué gentleman, siendo alguna ahí junto a Julia Roberts, parecía eso Pretty Woman, sin ninguna duda. Vaya pareja ahí hablando un poco del tema, Julia Roberts que fue a ver al Barcelona en directo, justamente ahí, justamente a Los Ángeles. Pero bueno, más a ver eso decir que el propio Bartomeu pues tiene una cuenta pendiente con Piqué y un titi. Tiene pensado aún reunirse con ellos después de todo lo que pasó con el caso Griezmann. Y por supuesto, no se ha olvidado de Jose Maria Bartomeu en cuanto se incorporen a los futbolistas. Tiene pensado una reunión con ambos para aclarar un poco lo sucedido con el tema Griezmann y el tema del documental. Y Valverde hizo una valoración bastante clara después del partido. Ha habido cosas buenas y una mala en concreto. Además yo creo que me quedo con muchas más cosas positivas que, bueno, negativas, pero siempre hay el tema de las lesiones sobre todo y luego pues iremos puliendo defecto. Las lesiones. No le gustaron esto de las lesiones porque hubo dos futbolistas que se marcharon lesionados, como fue el caso de André Gómez y como fue el caso de Denis Suárez. Habla de que André Gómez tiene para dos meses de baja, dos meses, nada más y nada menos, así que se complica mucho su salida debido a que si está dos meses lesionado, pues al fin y al cabo queda poco más de un mes de mercado fichaje. Así que lo de André Gómez parece complicado que se marche. Y Denis Suárez de dos a tres semanas lesionado. Parece que será menos grave, pero ambos viajan de vuelta a Barcelona para ultimar su recuperación y también para hacerse pruebas médicas. También viaja para Barcelona Diñé con permiso del club. Lo ha confirmado incluso el club a través de sus redes sociales debido a que Lucas Diñé está cerrando su salida rumbo al Everton. Está ya casi cerrado todo, supongo que volverá a Barcelona para vaciar su taquilla y demás, pero lo dicho, al principio de acuerdo, entre Barça y Everton 20 millones de euros pagarán por Lucas Diñé. Y a ver qué pasa con Jerry Mina. Antes hice un vídeo hablando un poco de la situación del futbolista colombiano. Ernesto Valverde le mandó un mensaje un poco envenenado en zona mixta, en rueda de prensa. Lo podéis ver, supongo, por aquí arriba y también si podéis ver un poquito por el canal de YouTube. Tampoco está muy hondo, estará por arriba porque lo he hecho hoy ese vídeo. Además de eso decir que hay un futbolista que quedó muy reforzado en ese partido como fue el caso de Juan Miranda. Una vez se marcha de Iñá, a lo mejor Juan Miranda se puede quedar con ese hueco, pero tampoco hay que descartar a Cocurella. Tampoco lo hace Ernesto Valverde, solo descartarle. ¡Atención! Sabemos que todavía tiene que pulir muchas cosas, pero también vemos que tiene grandes cualidades y que nos puede ayudar. Hoy ha jugado de inicio y ha demostrado ese poderío que esperamos todavía vaya más. Ya veremos, despecho de que haya mostrado esa soltura a Miranda, para nosotros es una gran noticia. Pero bueno, tampoco quiero olvidarme de Cocurella, que ha jugado el segundo tiempo en lateral y también es un jugador que pienso que nos puede ayudar. Veremos a ver cuál de los dos se queda en la primera plantilla. Si es que finalmente se queda alguno, yo creo que Cocurella tiene todas las papeletas por el hecho de que el propio Miranda necesita jugar más y quizá con el B pueda jugar algo más. Así que bueno, asiste un poco la situación en el Barça el día después de ese partido y por supuesto que el mercado de fichajes ha abierto. Todas las miradas apuntan al mismo hombre. ¿A bien Rabiot? ¿Qué pasa con él? Pues bueno, ya lo sabemos, a Vidal insistiendo en conseguir cerrar su fichaje y por su parte el PSG haciendo todo lo posible para intentar retenerle. ¿Cómo lo hace? Pues mira, fijaros en Tuchel, en rueda de prensa hablando de Rabiot, hablando de su situación, diciendo que es que si fuera por él se quedaría en el PSG. Pero es una decisión que tiene que tomar Rabiot. Yo tengo todo el tiempo para hablar con él, y hemos tenido muchas conversaciones hasta ahora. Y yo decía también en frente del equipo, Adrián, Cristofán, Cunco y Lázaro que están haciendo un gran trabajo, porque están aquí desde el primer día con nosotros, el primer entrenamiento. Como dije, en Múnich, no creo que su talento es obvio, su potencial es obvio. Yo creo que no creo que está terminado. Así que el PSG más claro no lo puede decir, Rabiot tiene que tomar la decisión, pero oye, si fuera por ellos, que se quede en el equipo parisino. Así que a ver qué pasa con el propio Adrien Rabiot. De momento lo estamos siguiendo muy de cerca a su evolución, tiene que tomar una decisión. Si se marcha al Barça o se queda en el PSG, está todo ahora mismo en su tejado. Esto me recuerda a alguien, Antoine Griezmann. Esto me recuerda un poco a alguien en esta situación. Pero bueno, a más allá de este fichaje que quiere hacer el Barça, hay jugadores que están en el Barça y que por supuesto también quieren retener. Como es el caso de Ousmane Dembélé, según informa Mundo Deportivo. A Ousmane Dembélé no le siento del todo bien, como ya comentamos por aquí, que ficharan a Malcom por parte del FC Barcelona. Y Erika Vidal llegó incluso a llamar a Dembélé para tranquilizarle y para decir que es la gran apuesta del Barça. Aunque hayan fichado a Malcom, Dembélé sigue siendo prioritario a la hora de verle como un futbolista de futuro, como la gran apuesta del Barça de cara al futuro. Así que contentos, Man Dembélé, después de esa llamada de Erika Vidal, que hace un poquito de intermediario entre la plantilla y la directiva. No parece que se vaya a marchar del equipo culé después de todo lo que sucedió y tampoco que se esté planteando ya su salida. Como comentamos por aquí, después del fichaje de Malcom, se llegó a plantear incluso pedirle al Barça irse, si no van a confiar en él. Pero de momento, el Barça le ha dicho que sí, que confían en el propio Osmán Dembélé. Así que nada, básicamente es un poco cómo está la situación en el Barça. Así están las noticias del equipo culé. Me gustaría conocer tu opinión al respecto de ella. Lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios, si no lo leemos tranquilamente, debatimos y demás. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado el vídeo y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo. Cada día más información por mis redes sociales, que tienen los enlaces en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿eh? Adiós. 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 Adiós.